La aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, invirtió dos millones de dólares en sus primeros anuncios televisivos con los que busca resaltar sus valores familiares. La vida de mi madre y lo que ella pasó son las razones por las que defender a los niños y las familias se convirtió en parte importante de mi vida. Y mientras la campaña de la exsecretaria de Estado toma fuerza, la especulación sobre la posible candidatura del vicepresidente Joe Biden también crece. El diario New York Times reportó que sus asesores ya comenzaron a contactar a donantes y líderes demócratas para decidir si debe desafiar o no a Clinton por la nominación de su partido. Entretanto, los aspirantes republicanos se preparan para su primera prueba de fuego este jueves, el primer debate electoral en el que solamente pueden participar 10 de los ya 17 precandidatos. El último en sumarse a la lista fue el exgobernador de Virginia, Jim Gilmore. Me estoy postulando a la presidencia porque nuestro actual liderazgo en Washington está llevando a Estados Unidos en un camino al deterioro y yo puedo revertir eso. La cadena Fox anunciará la lista de participantes este martes basada en quienes lideran las últimas encuestas nacionales. El republicano Mike Huckabee, quien ya tiene un puesto casi asegurado, indicó que está listo para atacar y ser atacado. Esto no tiene que ver con el ego o la vanidad. Esto es porque creemos que este país está en problemas y creo que todos mis colegas en ese escenario sienten lo mismo. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. Gracias. 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 Gracias.